¿Qué es el calentamiento del portero? Calentamiento pre-partido que nos sirve para todas las etapas del fútbol, a nivel de fútbol base, regional, preferentes, categorías superiores, inferiores, tercera división, no importa. El objetivo de esta tarea, como ya hablamos, es de preparar al portero para el partido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de una forma progresiva, siempre subiendo el calor corporal para evitar las lesiones, preparando al portero a nivel psicológico, emocional y técnico-táctico. A partir de ahí, el trabajo fluirá y el portero estará al 100% preparado para ese partido tan importante. Vamos a ver el vídeo. Gracias. 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 Nuestro calentamiento. Ya sea para calentamiento de del portero a nivel de de equipo para el calentamiento habitual o la del jugador para el pre partido. En este caso, nosotros el partido, por lo tanto, nos pasamos de los estiramientos a un precalentamiento muy familiar, este calentamiento se basa en una coordinación, en la que los porteros ya lo han trabajado muchísimas veces están formalizados, lo hacen de forma muy natural, muy normal, están muy habituados. El objetivo de este precalentamiento, que sea sencillo, es que el portero siga calentando progresivamente, como hablábamos al principio, sus acciones o sus movimientos, por decirlo así, sus articulaciones y la musculatura, que poco a poco vaya subiendo el calor corporal para prepararnos a la siguiente actividad, que no pasamos a tener caídas de una forma brusca, sino que todo esté bien coordinado y bien pensado para que el portero no sufra lesiones en este partido. Terminada la fase previa del calentamiento de articulaciones en movimiento, nos pasamos a que el portero haga unos movimientos muy básicos, con desplazamientos, las que ellos quieran. Una vez hayan recuperado, que ese es el objetivo de esto, pues irán a coger el balón para meternos y familiarizarnos un poquito con el campo, con el balón y ya empezarnos a meternos con la parte técnica del calentamiento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta etapa de familiarización, en la que hemos dejado atrás, que el portero ya calentaba y se familiarizaba con el balón y calentaba un poquito a nivel muscular el recorrido que hace el balón con el césped y demás. Bueno, pasamos a una segunda etapa en la que se empezaba a familiarizar con el golpeo del balón. Empezamos con algo muy simple de control pase, siempre cambiando el juego de piernas, que es muy importante que el portero trabaje con la pierna buena y con la pierna mala. Y como habíamos dicho siempre al inicio del video, es muy importante ir progresivamente cambiando las acciones. En este caso, el portero que ha empezado con control pase por dentro del objetivo de los dos conos, ahora empieza la tarea un poco más difícil y empieza solamente a un solo toque. En el lado más interior del campo, pues tenemos al portero que es el titular y en el exterior al portero suplente. Es importante que en este tipo de tareas ya empiece a trabajar solamente lo que es en la acción técnica global el portero titular. El portero suplente sigue trabajando de una forma activa para que nunca se venga bajo su condición física y sobre todo por si pasa algún tipo de elección en el campo que esté preparado. Pero el objetivo fundamental es que sirva de apoyo psicológico y también emocional para su compañero, siempre trabajando de las acciones del portero. Bueno, finalizada esta etapa, el portero pues tiene un tiempo de vuelta a la calma, en la que se refresca, bebe agua, bebida isotónica. Hace unos estiramientos libres en donde la musculatura le haya cargado más en esta tarea. Hacemos una pequeña motivación para que el portero siempre esté acompañado y psicológicamente activo y poco más. Empezamos luego con las siguientes acciones del portero, que es el skipping y ya empezamos a preparar el portero, ahora sí, a un nivel cada vez más superior para este partido. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Adelante. Bueno, después de esta pequeña parada, de vuelta a la calma, por decirlo así, de alguna forma, pues el portero nuevamente va a seguir trabajando sus acciones, pero ahora ya de una forma más controlada y más directa. El objetivo de esta función es trabajar el tiempo de reacción, la coordinación y la toma de decisiones del mismo portero. ¡Suscríbete al canal! 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 2 2 2 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 15 12 13 13 15 15 15 16 16 17 17 18 19 20 25 20 29 31 33 34 32 33 33 Es muy importante que el portero trabaje los dos lados, la lateralidad del ejercicio, con la pierna buena y con la pierna mala. Importante la etapa del juego aéreo, también cambiarla y que el portero se vaya asimilando poco a poco estas acciones técnicas. Objetivo fundamental, la acción técnica, relajación, simultánea con la voz de mando, el que el portero se sitúe en su estado. Importante que llegue siempre al punto de orientación de la puerta para hacer todo desplazamiento. ¡Vale! ¡Vale! Importante que el portero tome su propia decisión de cómo tiene que hacer la apertura del juego o el contraataque directo, ya sea con las manos o con las piernas. ¡Vale! ¡Vale! En esta fase el portero hace un contraataque largo directamente hacia las segundas líneas ofensivas. ¡Vale! 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 En esta acción simulamos un juego directo sobre nuestras líneas defensivas en la que haremos un contraataque en la que haremos un contraataque con el juego del balón posicionado. ¡Vale! 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 Vale! última acción, el portero, dentro de la vuelta a la calma, empezará a trabajar las acciones finales del saque de puerta y del golpeo, con el objetivo, como hemos dicho, de volver a la calma, recuperar un poquito de aire y que el portero siga trabajando las acciones que van a surgir en el partido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.